¡Oli, oli! ¿Qué pasa? ¿No tienes más balas o qué? ¿Cómo te la has llevado, chaval? ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas, gente. ¿Cómo estamos? Traigo un nuevo capítulo de Rust. Así que, gente, bienvenidos a un capítulo en el cual, en Rust, empezaremos otra vez wipe. A ver si no me han hecho wipe del personaje. Creo que no. Lo digo porque algunos servers te hacen wipe del personaje, de todas las blueprints, cada dos semanas o así. No sé si este server lo hace o no. No me acuerdo. Ahora lo veremos. ¡Oh, mamá! A ver dónde estamos. ¡Nieve! Bueno, pues voy a dirigirme hacia donde me quiero montar la base. ¿Vale? Como siempre iremos a un sitio céntrico e iremos a algún sitio al lado de alguna rat town. Pero primero, como siempre, me debería poner los cascos. Decía, ¿pero qué cojones? ¿Por qué no estoy oyendo nada? A ver. Que, por cierto, las blueprints... ¡Sí! ¡Las tenemos aún! ¡Perfecto! Pues este wipe será guapo porque tendremos ya bastantes blueprints desde inicio. Así que lo suyo sería montar base rápidamente, ir a por scrap. Escucho a alguien, ¿eh? Por ahí, picando. A ver, no tengo demasiada tampoco. ¿Es ese? ¿Es el mismo? Toma. ¡Hola, amigo! ¡Ah! ¡Que me persigue! Toma. La pierna. ¡Hola! ¡Au! ¡Toma! ¡Pero bueno! ¡Centuso! ¡Me pegues ahí con la patata esta! Dame las flechitas. ¿Qué más tienes por aquí? Esto, esto... Esto... ¡Venga, va! ¡Hala! Ah, por cierto. ¡Hasta luego! Vale, ya estoy más o menos cerca donde quiero montarme la base. Prefiero montarme la base por aquí y si después no me gusta el sitio, cambiarme de sitio. Y ya está. ¡Oh, shit! ¡Hostia! ¡Toma! ¡Por aquí! De hecho... Voy a pirarme, tú. Voy a pirarme que son... Son dos por aquí y... Quiero montarme la base ya. Joder. Que tengo poca mierda, pero... Es mi mierda. Para mí. ¡Hostia puta! ¿De verdad? ¿Loco? ¿En serio? ¡Ah! ¡Dejadme en paz! A ver, tonto. ¡Hostia! ¡Un tío con revólver! ¡No! ¡A mí no! ¿Por qué me atacan a mí todos? No me ataquéis a mí que yo no os he hecho nada. Yo solo quiero ser el vecino vuestro. ¡Hostia, tú! ¿Llegó esta gente ahí por aquí? Vale, este barrio me gusta. Este barrio me gusta. A mí hay otro pavo por ahí también. Tengo el pequeño presentimiento de que voy a morir antes de hacer la base. ¡Llamadme loco! Pero tengo ese... Esa cosa dentro de mí que dice... Nervios. Vas a morir. Tú lo sabes. Vas a morir. Y lo sabes. Vale, quiero este barrio, eh. O sea, quiero hacerme la base aquí. Al lado del puesto minero este. Este será mi sitio. Este será mi hogar. Vale, me voy a hacer un... Un cuchitril. Más que nada para guardar cosas y no morir. Y si muero, pues... Al menos poder respawnear por aquí cerca. Porque me gusta esta zona, pero no sé exactamente dónde quiero la base. Así que vamos a montarnos esto un poquito así a lo yolo. Portesita por aquí. Coderock por ahí. Oh, vale. Ya estamos más o menos seguros. Voy a guardarme el home antes de que me olvide que soy muy dado a ello. ¡Uh! Una cama buena. Oh, mamá. También me he hecho un arco. Vale, porque... Si fallo con la ballesta, el arco recarga mucho más rápido. No sé. He pensado que... Podría ir bien. Aunque si me encuentro con alguien con revólver o con semiautomático o subfusil o lo que sea... Estoy... Estoy donete. Caballito. ¡Ayúdame! ¡Ya, ya! ¡Vamos! Vale, vale, vale. Este lado me gusta más. Este lado me gusta más porque está más poblado. Así que sí que yo creo que voy a encontrarme un sitio bonito por aquí. Por estos lares. Tío, tu caballo no corre, macho. Y nos montaremos la casa por aquí. Así que va. Voy a... Voy a hacerme un cubo. Están picando aquí. Mierda. Ahora que he llegado aquí, ¿sabes? Qué mala suerte. ¡Uy! A ver, no la veo tú. ¡Toma! ¡El tobillo! ¡No huyas! ¡Toma! ¡La espalda! ¡Te di! Sorry, man. See you, man. Lo siento, tío. Esto es rust. No sé. A mí no me dejan en paz. A mí no me dejan vivir normalmente. Yo al menos no te remato. Tienes la oportunidad. Si realmente quieres vivir, te aferrarás a la vida y no morirás. ¡Au! Vale, tío. Pues nada. El karma ha actuado. Mierda. Déjame vivir libre. Vaya. Normalmente me dejan en paz para hacerme la base. Pero parece que esta vez no va a poder ser. Hola, por favor. No me matéis. Au. Hola. Me dejáis montar una base, por favor, tranquilamente. Hostia. Dios. Me he agachado justo en el momento adecuado. ¿Qué pasa? Tengo arco ahora. ¿Qué pasa? Toma, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahora te he matado yo, eh. Es que no te mereces ni una flecha mía. Muere. Vale, gente. Me he montado esta mierda, como veis. Me he suicidado porque he encontrado el sitio, ¿vale? Donde quiero hacerme la base. Pero no tenía los materiales encima, por tanto. Bueno, ahí va. Me hago un poco de paredes. Nos chapamos. Y listos. Mejora la mierda y base. Vamos. Corre. ¡Ah! ¡No! Ok. En este server, como es solo, no se pueden autorizar en los armarios, ¿vale? Así que no hay problema, no pasa nada. ¡Uh! Estoy al lado. Tío, la gente ya va con ACA y todo, ¿eh? Brutal. Amigo. ¿Estás por aquí aún? Señor de las ACAs. Déjame en paz, hombre. Que no tengo nada. ¡Ay! Me ha robado las dos puertas de metal. ¡Fuck! ¡Holi! ¡Ah! Me ha dejado las puertas. ¡Qué amable! Bueno, antes de que venga alguien más, voy a intentar farmear esta piedra. ¿Podré hacerlo? ¿Podré farmear una piedra de metal? O sea, de piedra. Una piedra de piedra. ¿Podré acabar de farmear la piedra de piedra? No lo sé. ¡Sí! ¡Perfecto! Ahora, pues... Espacio cerrado. Sí, señor. Mi pobre cuerpo inerte. ¡Qué feo, ¿no? ¡Dios mío! ¿Pero cómo soy tan feo? ¿Soy así de feo siempre? Voy a acabar de montar la base, ¿vale? Así como siempre. Ya sabéis cómo me la hago. Creo que todos mis subs ya podrían hacer mi casa perfectamente. A ver. No es difícil. Es entrada, armario, furnace, warbench, loot. Por ahora, me voy a ir a dar una vuelta a ver si farmeamos un poco de componentes y también materiales. ¡Eh! ¡Hostia! ¡Mi loot de antes, tú! ¡Hola! Se ha pasado un huevo de rato y el tío no me ha looteado ni nada. Buena. Me va bien porque tengo la cama esta ahora. ¡Oh, sí! Me vienes muy bien. ¡No, tío! Justo he matado al oso, iba a casa a dejar la mierda y me viene este tío. ¡Ocito! ¡No! ¿Otra vez tú? ¡Loco! Cada vez que mato un oso aparece este tío. ¿Pero qué pasa? ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? Lo jodido es ¿Qué hago yo contra un tío con un revólver? A ver si lo pillo desprevenido quizá pero es que le tendría que dar todos hechos. El tío ha aparecido por segunda vez por este lado. O sea, de por este lado. Voy a mirar a ver si encuentro su casa. ¡Eh! Ya te he visto. Es de la casa es de la casa esa, tú. Hostia, tú, pues somos ultra vecinos, macho. Esa mi casa, esa la soy ya. Lo bueno es que sea donde vive, lo malo es que tengo un tío que vive al lado que tiene acá. Y eso no es bien. A no ser que se la pueda robar. ¿Está saliendo? Sí que estaba saliendo, sí. Ahí va otro. A ver si mata a este. Ahí. Buah. De tan lejos es imposible, loco. Nada, voy a esperar a ver si... ¿Me ha visto? No. Uf. A ver, si le engancho todas... Igual. ¿Sabéis? Igual. En algún momento va a volver. Y yo estaré preparado para él. Vuelve. Ah, qué va, tío. Vale. He conseguido... Estoy mirando atrás porque me está siguiendo uno en teoría que me ha disparado ya. He conseguido un rifle de estos semiautomáticos. Si consiguiera prender esto... Joder. Me salva la vida, eh. O sea, me salva el inicio de wipe porque estoy teniendo un inicio de mierda pero de mierda no me mata... No hacen más que matarme. Uno de esos inicios que dices... ¿Por qué juego a esto? ¿Sabéis? De los inicios que estoy hablando. Que me voy a quedar aquí en esta cuevita de mierda. No me voy a mover hasta poder hacerme home. Por favor, no me matéis. Qué triste, tú. No me puedo hacer el semiautomático porque no tengo metal. Metal de baja calidad. O sea, el metal cutre no me basta, tú. ¿Cómo empezamos este wipe? Madre mía. ¿Tú te crees? ¿Tú te crees? ¿Qué pasa? ¿No tienes más balas o qué? ¡La boca! ¿Cómo te la has llevado, chaval? ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¿Por qué tenías tanta cosa tú? ¡Vamos! ¡Cierra la puerta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, señor! ¡Uh, shit! ¡Hostia, tú! ¡Qué bueno, loco! ¡Vaya he hecho que se ha llevado! Mira, ahora sale el otro, tú. El de... El de laca. ¡Hostia! Hostia, la escopeta es malísima, ¿eh? Es malísima la escopeta. Vale, gente, ya me puedo hacer el rifle semiautomático. A ver cuánto me duran las manos antes de que me lo agarren de mis manos inertes. Spoiler, no mucho. Pero en verdad no lo sé, pero... No lo creo, no creo que dure mucho en mis manos. La verdad, no estoy teniendo mucha suerte hoy, así que... Así que no creo que dure mucho. Bueno, pues ahora que tenemos el semi, voy a dar una vuelta a ver si encontramos algún sitio donde podamos farmear tranquilamente, sin que me maten y tal. Aquí no tengo nada, ¿no? ¿Creéis que ese señor tiene mucho o poco? Más bien. No había visto a ese. Ese tiene el revólver, ¿eh? Ahora, ya no. Hola, buenas. Tú no tienes nada. ¿Y tú qué? ¿Tienes algo, amigo? Hola, Sam. Qué cositas, pues, ¿eh? Un revólver de estos. Bueno, pues ha valido la pena salir de casa. Ahora, pues me voy. Espera, perdón. Gracias, Sam. ¿Creéis que podríamos ir a visitar al señor de laca? Para que esté aquí, ¿sabes? Y me mata. Y cuando salga de su casa, ¡Ping! Muerto. O que él me haga ¡Pang! Y me mata a mí. Y yo pierda el semi-automático. Lo he dicho, voy a campear un poco, ¿vale? Esto está mal, ¿vale? No hagáis esto. Esto está feo. Esto está mal. Pero bueno. Lo que sea para conseguir el laca. Otro gentuzo por ahí, ¿eh? Corriendo. Eh, tiene arma, ¿eh? Uh, vale, 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 vale. Hostia. Ya me ha visto el tío. Au. A ver. Acuérdate, nervios. He hecho que te cures, nervios. Coño, que tengo jeringas, tú. No lo sabía. Buena. Pero ¿cómo me ha visto? Ahí llevan las cuantas ya, ¿eh? Toma en la jeta. A ver, señor. A mí viene ese, ¿sabes? Madre mía. Se va a asomar todo el barrio, tú. Muere, hombre. Pues anda que no llama la atención aquí, ¿sabes? ¿Y este? No lo sé. Bueno, de momento me gusta más el barrio este que el barrio que tengo en la casa, ¿eh? Estoy por cambiarme de sitio. Acabo de escuchar a alguien. Aquí. Hostia. Que sale. Corre. Y yo a la mitad de vida. Pues estoy por cambiarme de sitio, ¿eh? Gentuso. He visto la pistola, sí. Señor. Muere. Hombre, ya. ¿Qué me das? ¿Qué me traes? Buenos tributos. Me gustan. Gracias. Que no me dispares. Soma. Ah, que estás muerto. Estoy parándola ahí. Bonita ropa. Se están pegando sin mí. Yo también quiero. Hoy voy buscando pelea. Está un poco lejos, tú. ¡Uh! ¿Qué chota has llevado, chaval? Está muerto, ¿no? Me imagino. No. No. Hijo. A ver, pero... ¿Qué? ¿Cómo me ha dado? O sea... What the fuck, GG, bro. ¿Cómo te lo maté con dos shots y un headshot? ¿Te lo dejaste como... No sé, hombre. Ok, hombre. Estaba muy bajo. Right, right. Y luego lo perdí. El semiautomático lo perdí. No quería perderlo, pero... Simplemente ocurrió. Maldita sea. Veros mal que están mis ositos aquí. Para aguantar mis penas. ¿Eh? Y con esa gran pena, gente. De haber perdido el rifle semiautomático. Lo dejaremos por aquí. Así que era, gente. Un buen abrazo si os ha gustado. Espero que sí. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!